Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En estos momentos nos dirigimos fuera de la calle y eso ahí, en protesta y eso por la injusticia que están haciendo con Josiel, Guías Piloto y conmigo, Luis Enrique Cepero Hernández. Usted es campesino y también un anciano, ¿cuál es el que usted? Aquí en la calle de Cuba, aquí se está viendo ya ahora ya lo que estamos haciendo y eso, ya que no es justicia lo que se está haciendo y eso con la juventud cubana. Están acabando con la juventud, con la disidencia, con los opositores. Ahí está nuestro hermano preso político de conciencia con otros hermanos de la oposición apoyando a Josiel y a Luis Enrique Cepero Hernández. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba, patria y vida, patria y vida. Hago esta breve pausa para invitarlos a que nos den un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y continuamos con la denuncia de las amenazas y la represión que está sufriendo la cubana Jordanka Batle More. Ha sido constantemente amenazada, sitiada por la seguridad del Estado, solo por su forma de pensar y por expresar su opinión sobre lo que sucede en Cuba en las redes sociales. Nuestra hermana Jordanka More Batle ha sido citada amenazada por la seguridad del Estado para mañana día 15 de febrero en la unidad de Zapata y C. aparentemente para intimidarlas por decir la verdad o lo que piensa. Y bueno, generalmente las directas las hacen las mujeres que son las que tienen el valor en este país. Y los hombres no debemos quedarnos atrás y escondernos tras ellas. Entonces queremos visualizar y que el mundo conozca lo que está pasando en Cuba. Y que las autoridades conozcan que no nos van a callar. Nosotros no estamos para servirle a ellos. Ellos no fueron elegidos por nosotros. Meterán a media cuba presa, pero no nos van a parar. Que lo tengan bien claro. Y el miedo en Cuba no camina. Para continuar, tenemos que conocer que al dictador Miguel Díaz-Canel se le está condecorando con una de las más altas distinciones que se entrega en México a un extranjero. Esto ha dañado la reputación mexicana y la reputación de este galardón. Por lo que una mexicana le ha salido a paso al presidente López Obrador diciéndole hasta el mar que se va a morir. El presidente López Obrador condecora con la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción a un extranjero, al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Es una vergüenza mundial. Será una mancha histórica para México. La política exterior mexicana, antes orgullo de todos, se ha convertido en una vergüenza ideologizada por el populismo setentero del logradorato. La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorga a extranjeros, a quienes se reconoce servicios predominantes, prestados a la nación mexicana o a la humanidad. ¿Qué servicios nos ha prestado Díaz-Canel para ser merecedor de la distinción? 500 médicos que nunca vimos trabajar y de los cuales hay denuncias internacionales por la violación de sus derechos humanos. Después de poner la condecoración a Díaz-Canel, Andrés Manuel López Obrador dio otra cachetada a los mexicanos, ya que le prometió al dictador cubano encabezar un movimiento para defender su gobierno, a pesar de que ha sido señalado por sus continuas violaciones a los derechos humanos, sus restricciones a la libertad de expresión, así como la represión de sus opositores. Y ahora continuamos con una cola de La Habana, pleno 14 de febrero, señores. Las personas perdiendo su tiempo para poder comprar un poquito de comida para su casa en el Día del Amor y la Amistad. Y como si fuera poco, la terminan pasando mal, porque los descarados empleados de la tienda terminan pasando a sus amistades toda una corrupción para ganar un poco de dinero extra. La Habana, pleno 14 de febrero, señores. La Habana, pleno 14 de febrero, señores. ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Será financié! ¡Bien pensado! Adiós. Voy a loco por ese grato, lo que sea para la segunda ley, lo que viene en el capital, Mira ahora aquí a un hombre aparentemente desmayado en el suelo, esta es la Cuba real, esta es la Cuba que se está viviendo hoy en día, esta es la que el régimen no quiere que tú te enteres, la que no le cuenta al mundo entero. ¿Qué le dice al mundo entero? No, esta es la Cuba bella, la Cuba libre, la Cuba solidaria, todo eso es mentira, esta Cuba es la Cuba del hambre, la miseria, la necesidad, una Cuba destruida por donde quiera que la miras, basura donde quiera, esta es la Cuba real y hay que compartirla con el mundo entero. Y para concluir el programa nos vamos a Manatí, las Tunas, para ver las condiciones en las que vive una madre con tres niños, la cual en varias ocasiones ha pedido ayuda a ese régimen y se le han negado. ¿Dónde está la justicia social de la que tanto hablan? Ha tenido que vender la leche en polvo que le dan para su niño, para poder comprar comida. A este régimen no le importa cómo viven los cubanos, ¿no hay esperanza de vida, de prosperidad en la isla comunista? Hoy me encuentro aquí en un poblado llamado Cerro Caicimú, municipio de Manatí, provincia de Las Tunas, en casa de una compañera, madre soltera, de tres hijos menores de edad. Esta mujer no recibe ayuda del gobierno de ningún tipo, está cansada de ir al gobierno, a vivienda municipal, para ver de qué manera la pueden ayudar en la situación económica por la que está atravesando, ya que no tiene de qué manera alimentar a sus hijos, esta es una madre soltera que no recibe ningún tipo de ayuda económica, ni del gobierno, ni de ningún organismo. Este es el baño de bañarse, madre soltera de tres niños, aquí está el fogón. Con lo que hace el alimento de ella y de sus hijos, pueden ver, esta casa está deshabilitada totalmente, ella no recibe recursos de ningún tipo. Y lo más triste, ha tenido que vender incluso la leche en polvo de la menor, para que los dos mayorcitos puedan ir al colegio, para comprarles ropa y zapato. Pueden observar, lo único que tiene es un televisorcito, no tiene un frío, no hay una cama buena, nada, esta es la cuna del menorcito, la camita de ella y esta es la de los dos menorcitos. Estos son zapatos que las demás personas les han podido regalar para que sus hijos puedan hacer algo en la escuela. Miren lo que tiene el sistema de escaparate, miren ahí, así es la situación de esta mujer, madre soltera, cubana, es el único envase de agua que tiene, no dispone, no dispone de un frío, no dispone de una lavadora, ni licuadora, un ventiladorcito ahí y otro en el techo pegado. Estas son las situaciones de esta madre. Y así concluimos las noticias correspondientes al día de hoy, pero no me quiero ir sin antes pedirte que te suscribas, des like y nos comentes cuál es tu opinión de lo que está pasando en Cuba.